Dentro de los programas de prevención y promoción que maneja el Hospital Regional Manuela Beltrán se encuentran vinculadas las áreas de laboratorios, odontología, enfermería, nutrición, psicología y otros servicios que mediante una nueva estrategia se articulan para brindarle a los usuarios un mejor acompañamiento en estos procesos. Es una estrategia donde nosotros tenemos como objetivo acompañar al usuario en todo el proceso que enmarca la ruta de promoción y mantenimiento de salud, la ruta materno-perinatal y vamos enfocados a los diferentes ciclos vitales que nos enmarca esta normatividad desde el 2018. La idea es que en el hospital puedan encontrar todos los servicios de primero, de segundo y de tercer nivel que los diferentes profesionales de la salud identifican según el riesgo. Entonces es importante que ustedes recuerden que no solamente pueden sacar una cita de morbilidad para manifestar un dolor de cabeza, sino que se pueden tamizar de acuerdo a sus edades. Para complementar la información, el hospital dispone de un número de WhatsApp al cual se puede acceder mediante mensaje de texto o llamada. Este servicio es solo para promoción y prevención en salud. Las muertes maternas por inasistencia a los controles o por no identificar los riesgos previos, se incrementa la tasa de muertes en todo Colombia. Entonces lo que queremos es que las gestantes lleguen con su nivel óptimo de salud hasta el parto y que los niños no sufran esa consecuencia. Por eso invitamos a todas las usuarias que lleven cuatro semanas, cinco, seis semanas y que no les llegue el periodo, que no estén planificando, por favor acudir al servicio o llamar a este mismo número para manifestar que quieren primero hacerse la prueba de embarazo y si sale negativa la prueba y desea ingresar a planificar, la podamos enrutar por este servicio. Para la estrategia planteada, el término enrutar tiene una explicación y una razón de ser. Quiere decir seguir un paso a paso de acuerdo a primero su estado de salud, su EPS y la edad en la que se encuentren, porque para todas las edades las tamizaciones o la identificación temprana es diferente. Gracias. Gracias.